Mi videojuego, Pokémon Furia Dragón, está siendo un éxito de descargas en Canto, Joen, Teselia, Yoto, Alola, Sinnoh y Kalos. ¡Juégalo! Sé que a ti, mi querida audiencia, te va a encantar. ¡Hey! ¿Qué pasa gente de YouTube? Soy DummyBat y esto es DummyGames, y aquí os traigo una nueva teoría sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna. Todos hemos mirado de arriba a abajo el mapa completo de Alola desde que nos lo enseñaron el 2 de junio. También lo hemos comparado con las islas de Hawái para darnos cuenta de sus muchas similitudes. Pero hoy vengo a hablaros de esta isla, en el mundo real llamada Kahwai, que aunque a primera vista parece la más vacía y menos interesante, es una isla que en realidad todos conocemos muy bien. Sus paisajes se han utilizado para rodar la mítica Jurassic Park, además de Indiana Jones. No solo eso, la película y la serie de Lilo y Stitch está ambientada en esta isla. No hay mucho más que decir, es conocida por ser uno de los lugares más húmedos del planeta, y que el agua ha erosionado el terreno y ha formado grandes cañones bañados por cascadas. Ahora, vayamos a la isla de Alola. ¿Qué tiene de llamativo? Os preguntaréis. ¿Los cañones? ¿El puerto? ¿La piedra del rey león? Vamos, no me jodáis, joder, es igual. Fijo que vino aquí un Inferrape y bautizó a Solgaleo aquí. Pues no, de lo que vamos a hablar hoy es de este árbol. Este árbol podría ser una parte sumamente importante de la trama de Sol y Luna. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. La primera es porque seguramente sea una referencia al Yggdrasil, el árbol gigantesco que según la mitología nórdica sostiene al mundo con sus raíces. ¿Os suena de algo? Claro, el Yggdrasil en Pokémon viene de la mano de Cernias, Ibeltal y Cigarde. Este último sabemos que tendrá varias formas, entre ellas una forma perfecta. ¿Y si es este árbol donde nos encontraremos a Cigarde? Según las leyendas, habita justo debajo del árbol, en sus raíces. Puede que también estén Cernias e Ibeltal custodiando su forma perfecta, quién sabe. Bueno, podéis profundizar más en la mitología nórdica para conocer más detalles, pero yo quiero hablaros de otra teoría. ¿Y si realmente este árbol no hace referencia al Yggdrasil? ¿Y si es este otro árbol? En la isla Kauai hay una carretera llamada Pali, donde siempre involucran a espíritus sobrenaturales. Está rodeada de vegetación y desde ahí puedes llegar a una curva conocida como la esquina de Morgan, donde muchos lugareños hablan de apariciones de cuerpos colgados y sonidos misteriosos. Lo más interesante es que todas esas apariciones provienen de un árbol inmenso al que nadie se acerca de noche. ¿Y si el de Alola es una referencia a este árbol? Recordad que Lunala, nuevo legendario, tiene el fantasma entre sus tipos. ¿Y si esta es su verdadera localización? Supongamos que Solgaleo y Lunala no aparecen en el mismo lugar dependiendo de la edición como nos tienen acostumbrados últimamente. ¿Y si la localización variase como por ejemplo con Luya y Ho-Ho o Groudon y Kyogre? Esto es básicamente porque Solgaleo no pintaría nada en este lugar. Igual él está en su piedra. Se crea el rey león, yo que sé el puto... Un dato interesante. En esta isla hay varios Ohia Lehua. O bueno, como se diga, lo siento a todos los habitantes de Hawái que estén viendo el vídeo. No sé pronunciar esta movida. Bueno, sigamos. Estos son árboles rojizos que están asociados a Pelé. Que no, no es un jugador de fútbol. Es la diosa del volcán. Se dice que si un turista arranca sus frutos y flores sin un ritual que hay que seguir, caerán grandes ríos de lava que destruirán todo a su paso. Así que ya sabemos cuál podría ser la gran amenaza que, no sé, a la que está expuesta a Lola por culpa de un supuesto team que no se ha presentado. Pues ya se presentará. Vosotros tranquilos. Tiempo al tiempo. Y con esto y un bizcocho termino este vídeo. Y si os esperabais una rima, pues lo siento, tampoco voy a decir a las 8 porque igual no subo mañana vídeo a las 8. ¿Quién sabe? Igual subo a las 6 o igual no subo. O yo qué sé. O yo qué sé. Tampoco, tampoco, no sé. ¿Cuál de las dos teorías os gusta más? ¿Quién creéis que está ahí? ¿Cigarde o Lunala? O bueno, yo qué sé. O Mewtwo. Elegid vosotros. ¿Qué cojones? Los comentarios están para comentar. Poned lo que os haga de la polla ahí abajo. Y nada, poco más por hoy. Así que un abrazo y hasta luego. Hostia puta.